¡Pero tinto no, eh! No, 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 me quedo teatro, un sube. Un poquito, si quieren. ¡O para ti! ¡Pasco en el otro! ¡Pasco en el otro! ¡Pasco en el otro! Ahora vamos a entrenar, ¿no? A mí me ha pasado que pensaba que era un chico. Gracias. Tengo un rato. ¿Has visto los felices de un restaurante? Aquí. ¿Lo testas? El mario. ¿Has visto los felices de un rato con leche, pero de la madera? Gracias. 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 Gracias.